Al compás de los pasos del Zorzal Huanca Se vive con mucha pasión Las canciones de Normaliz Grande entre las grandes El suceso musical que se impone en todo el Perú Cántale al amor, canta Normaliz Déjame contarte todo lo que siento Cuando me encuentro perdido sin tu plazo Tú sabes muy bien lo feliz que me hace Al tenerte y saber que eres para mí Déjame contarte todo lo que siento Cuando me encuentro perdido sin tu plazo Tú sabes muy bien lo feliz que me hace Al tenerte y saber que eres para mí Eres el motivo de mis alegrías El único dueño de mis pensamientos Antes de tenerte solo yo sufría Tú cambiaste mi hija me haces feliz Eres el motivo de mis alegrías Eres el único dueño de mis pensamientos Antes de tenerte solo yo sufría Tú cambiaste mi hija me haces feliz Déjame contarte todo lo que siento Déjame contarte todo lo que siento Cuando me encuentro perdida entre tus brazos Tú sabes muy bien lo feliz que me hace Al tenerte y saber que eres para mí Eres el motivo de mis alegrías Eres el único dueño de mis pensamientos Tú cambiaste mi hija me haces feliz Solo eres mío mi vida Solo soy tuyo mi amor Te amo Jacob Zahir Hijito mío Hoy con este canto quiero demostrarte Lo feliz que me hace tenerte a mi lado Antes yo pensaba que el amor no existía Pero contigo conocí el amor Hoy con este canto quiero demostrarte Lo feliz que me hace tenerte a mi lado Antes yo pensaba que el amor no existía Pero contigo conocí el amor Y cuidado con esos pasitos prohibidos Eder Román Salud, salud Edgar Orellana Vaca Y para el guayla cero de siempre Armando Sánchez Tensa del Perú Tensa del Perú